Muy buenos días, tardes o noches, soy Chisair y bienvenidos a Darkside. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar y contar un poco datos sobre la ruta que hicimos el otro día. Está en Asturias y es la ruta de los miradores. Es una ruta de tipo lineal, fácil de hacer tanto con niños como con perros y bien señalizada. Costa de unos 4,52 km en la ida y 9,4 en total. Una duración de una hora y media si solo queremos hacer la ida y tres horas con ida y vuelta. Y de un nivel de 150 a 200 metros. Es una senda costera que une la playa del Aguilar en muros del Lalón con la ermita del Espíritu Santo en San Estelán de Pravia. Es una ruta limpia y bien cuidada, con áreas de descanso, mesas de picnic, fuentes de agua potable y refugios para la lluvia. A lo largo de la ruta podremos encontrar pequeñas bajadas a calas escondidas y miradores. Una de las opciones para realizar esta ruta es comenzarla en la playa del Aguilar y llegar a San Estelán de Pravia donde cogeremos un autobús para volver. También se puede hacer a la inversa. Nosotros hemos decidido aparcar el coche en playa del Aguilar donde hay un gran aparcamiento y hemos hecho la ida y la vuelta. Pero grabando solo el trayecto de vuelta. Os dejamos a continuación con el vídeo. Espero que lo disfrutéis y recuerda que seguimos por redes sociales. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.